Vamos a saludarlo al técnico franjeado, Enrique, el Quique Landaida. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Saludos a todo el panel que sé que se sumaron más gente y seguramente para mejor. Bueno, sí, se sumó Ricardo F. Mendoza, que lo conocés, Quique, a la mesa de ver su radio. Sí, sí, lo conozco. Sé también que es técnico recibido y siempre suelo escuchar su comentario. Así como tu colega, Gustavo del Puerto, Ricardo, también técnico. ¿Cuánto fue que hicimos un enlace por espacio, fue, Quique, verdad? Sí, por espacio. Realmente fue interesante, muy buena la charla. Sí, así mismo. Bueno, Quique, participa. ¿Hasta ahora está en el espacio, Quique? No, ¿por qué? No, porque tiene que encontrar el espacio a la Olimpia. No, no, tiene su espacio, no, hasta diciembre tiene su espacio. No, no, yo te digo, él tiene su espacio. Lo que tiene que encontrar ahora es el espacio del equipo, porque el hijo ya probé todo. Ya me gustó su carrera, él te dijo, yo entendí que era a partir de ahora. El que no está en condiciones, no juega. Aunque en la directiva me dijeron que con el mismo plantel va a continuar, Quique. No, y este es el plantel que tenemos. No se puede traer más jugadores, tampoco sacar. Y nosotros vamos a recurrir a la formativa si es necesario. Es importante también decir esto, que yo sé que mucha gente quiere que los jugadores juveniles, 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 entre los más. Y no es fácil tampoco ponerlo. Creo que hay que sostenerlo más cuando una estructura esté bien armada para que ellos puedan rendir. Pero te doy un ejemplo, este domingo jugó Tobías, no estuvo en su mejor momento, y hubo en la conferencia en prensa realmente una pregunta que me atarrayó casi lo mal educado para mi gusto. Lo mal educado. Bueno, Quique, contanos los términos de la reunión ayer con la comisión directiva de Olimpia. O sea, le rendiste cuenta, explicaste cuál es la situación, el plantel, lo futbolístico. ¿En qué se basó la reunión a la que fuiste convocado vos para justamente comparecer, digamos, ante la comisión directiva de Olimpia? No, nosotros tuvimos una charla con el presidente y a él le gustó esa charla. Y yo di una radiografía de mi visión de cómo está el equipo, ¿verdad? Y en cuanto a eso, ¿qué íbamos a buscar? Porque lo primero que tenemos que hacer para mi gusto es volverle a darle una identidad al equipo, buscar lo que queremos, porque me dejó preocupado en el último partido. Fuimos un equipo sin idea y eso no puede suceder. Lo mismo que nos está contando a nosotros, dijiste ayer ante la dirigencia, entonces. Sí, así mismo, así mismo, le di lo que vamos a intentar buscar y como le dije, lo más rápido posible porque no podemos estar en esta posición. Y esto es por falta de tiempo, lo de la falta de ideas, digo, Quique, una cuestión de también un bajón anímico, ¿por dónde viene la mano? ¿Por qué no encuentran el camino como para mejorar en lo futbolístico contigo y al mando en Olimpia? Y sí, acuérdate que yo asumí el domingo, el lunes estuvimos viajando ya a Brasil, después jugamos, tuvimos que hacer recuperación, nosotros prácticamente en cancha es muy poco lo que pudimos hacer y plasmar nuestra idea así sin trabajar, es muy difícil. Hoy ya hicimos un trabajo realmente que me pareció que los jugadores se hicieron a gusto, fue muy intenso y bueno, vamos a tratar de que eso se pueda ver ya el sábado. ¿Cuál fue la promesa, si es que hubo alguna de parte de la directiva, para con el entrenador hoy de Olimpia, es decir, contigo, en el sentido de que escuchamos a varios futbolistas de Olimpia decir que las cosas internamente en el club no están funcionando, no están caminando y cuando una de las patas no funciona, evidentemente todo va rengo, va de costado y tiene que ver principalmente con el aspecto económico. Entonces, ¿hubo una promesa de parte de la directiva de tratar de, por lo menos, calmar las aguas de alguna manera en el aspecto económico como para que los jugadores puedan centrarse netamente en lo futbolístico? Yo sé que ellos permanentemente están en contacto con el presidente, el presidente está tratando de ser claro con ellos y tratar de cumplir lo más pronto posible. Incluso nosotros, yo le dije al presidente que si es necesario los jugadores que se vayan, que nosotros sí tenemos jugadores en la formativa y esto realmente 15 días serían buenos para que también los compañeros conozcan a jugadores en la formativa, porque la gente quiere que nosotros vengamos y metamos a un jugador sin que los compañeros mismos lo conozcan. A mí me parece que es una locura hacer eso. Nosotros tenemos que proteger también al chico que está subiendo y en este momento no es un momento que le tenés que tirar todo el hirro caliente a ellos. ¿Kike, te llegaron a proponer sumar un integrante más a tu cuerpo técnico? No. ¿No? Eso en ningún momento no. Yo fui el que pedí que venga un preparador físico que sin ningún tipo de problema ellos me dieron los jugadores para que yo pueda hacer eso. Yo justamente chequeé eso, que lo de Iván Almeida, que eso no, no se tocó en la reunión. Chequeé con tres dirigentes, ¿sí? Y otra cosa me dijo también un dirigente de mi entera confianza, Kike, que el departamento de fútbol, prácticamente el consejo de fútbol desapareció. Solamente queda Cristian Domínguez y que a partir de ahora, Brunote, Pechi y Cardona, los vicepresidentes, son los que van a tener contacto permanente contigo. Y sí, también Pechi es uno de los presidentes de la formativa, y el señor Cardona también está cerca, y Cristian también, ¿verdad? Estamos en comunicación permanente, ¿verdad? Esto es algo que nosotros tenemos que estar unidos en todo, en todo, dirigentes, jugadores, hinchas, realmente todos estamos en un momento realmente difícil y tenemos que buscar la vuelta para salir. Escuché a la otra un hincha que dijo algo, el que no está de acuerdo, está bien que critique una vez para tratar de mejorar, pero a veces hay, el silencio también es bueno a veces para poder salir de este momento. Kike, ¿por qué la vez pasada no jugó Aguilar? Si bien es cierto, vos dijiste en la conferencia de prensa que querías probar a todos, ver en el caso de Olveira, que estuvo en el arco finalmente. Lo de él fue para darle un descanso, fue para probarlo a Olveira, o fue por lo que se dijo, te pregunto desde el mayor de los respetos, que se dijo que Aguilar había protestado por los salarios caídos, por eso él no jugó. No, a mí yo con ningún jugador estuve en ninguna conversación del tema económico, porque realmente el tema económico hoy no es un problema mío, ellos tienen que arreglarlo con los dirigentes, ¿verdad? y yo sé que están en permanente comunicación y yo sé que es incómodo y también sé que cuando uno comienza a jugar se olvida del dinero y muchas veces cuando uno no gana, a veces hasta sirve la excusa. Vos sabés que la pregunta de Marlene Kike fue realmente más que importante y te digo por qué. En un momento dado, en Olimpia, se habló de que Domingo no tenía que jugar más, ¿se acuerdan? Porque le quisieron bajar el sueldo y Gorocito dijo que sí, que a él le dijeron que no le iban a jugar. Sin embargo, Orteman dijo a mí nadie me prohibió y es una versión que corre con un jugador, ahora con lo de Aguilar, por eso es buenísimo que puedas aclararnos eso, Kike, más allá de que ya dijiste que no es así, para que los rumores puedan acabarse. Bueno, también se dijo que a mí me habían dicho, no sé si, que también yo, a mí me habían dicho que Domingo, y conmigo participó dos veces, creo que también con Pipo participó, incluso él en la final contra Guaraní, falló un penal, no sé si se acuerdan. Sí, sí, sí. No sé después, como el siguiente semestre, pero el jugador, los tres partidos que a mí me había tocado en la etapa anterior, los dos partidos participaron, a mí nadie no me dijo eso. Con relación, Kike, a la posibilidad que se han transferido Pollo Recalde y Derli González, ¿qué te dijeron en la reunión de la dirigencia? ¿Eso está contemplado? ¿Se puede llegar a dar? Yo no le dieron nombre específico. Yo sí le dije que si hay una oferta y le va a ayudar al club, que le den para adelante. O sea, yo confío mucho en lo que está abajo, pero como te digo, vamos a ir llevándolo cuando creemos que sea necesario. Nosotros miramos mucho, conocemos. Yo sé que mucha gente cree que la solución es meterlo a todos juntos y no es tan así. Ustedes también creo que tienen que ser llevados con gente de experiencia porque este es un momento realmente muy difícil. O sea, esa propuesta, perdón, Gustavo, esa propuesta de que puedan ser liberados algunos jugadores no fue de la directiva, sino que partió más bien de vos como entrenador, diciéndoles si tienen que alivianar la carga económica, háganlo que tenemos una buena base. Más o menos por ese lado viene la mano. No, ellos me consultaron a mí, así es que podría... Yo les dije que sí, que no haya ningún problema, que nosotros tenemos bastante como para poder seguir y lograr la cantidad. Pero no hablaron de nombres, Quique. Hablamos de nombres, pero eso no... No, no para mencionarlo, simplemente para saber de que se tocaron nombres y seguramente lo que sí podríamos consultar es la cantidad de nombres que se tocaron, ¿verdad que se podríamos...? Se tocaron nombres de acuerdo a los jugadores que ya hay oferta por ellos, ¿entendés? Ah, ok. En ese sentido, y yo les dije que no... No, no, es cuestión de que si al club le venía bien y también el jugador estaba de acuerdo que yo no me opondría y que eso no sería ninguna excusa para lo que viene. ¿Te faltaría un gerente deportivo o esa función cumpliría alguien que está actualmente en el Olimpia, Quique? Yo realmente, te digo, yo también fui gerente deportivo. Yo siempre digo que el gerente deportivo acá en Paraguay no existe, debería ser un secretario deportivo porque el gerente deportivo, si lo vamos a llamar así, debería tener, como te diría así, decisión propia y eso no sucede en el fútbol paraguayo y creo que es muy difícil que eso sea, incluso en Sudamérica. ¿Y el secretario te faltaría? Y siempre es bueno, siempre es bueno tener una persona que está dando los detalles porque realmente en el club hay mucha responsabilidad y los detalles no pueden faltar. ¿De eso hablaron también anoche, Quique? No, de eso no hablamos, pero yo sí sabe mi... ¿El presidente sabe? Sí sabe mi pensamiento, sí. ¿Y es paraguayo? No, 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 ese tema no se tocó, si se iba a traer uno o no, eso no se tocó. No está manejando por lo menos en este momento, Quique, traer a alguien que se sume para ser un secretario. La dirigencia está de acuerdo, pero el tema es que también no sé si hay recursos como para apostar a traer en ese puesto, ¿no? Quique, cuando ves la tabla y ves a Olimpia último y vos estás al frente de este plantel, ¿qué sentís? Y nada, realmente mayor compromiso de lo que está, es lo que está, como te dije, acá yo también sabía dónde me estaba metiendo, ¿verdad? Pero hoy realmente a mí un poco mi carrera en ese sentido, si no salen bien las cosas, no me interesan. A mí lo único, lo que quiero es que salga bien y que Olimpia salga esto para, y si yo puedo seleccionar, ojalá que sea. Quique, vos sos un gran conocedor de las divisiones inferiores, de las formativas. Te hago una pregunta. A mí, Castellano, cuando jugaba en River, realmente me llenó, me gustó mucho. Tenía buena ida y vuelta, hasta remate al arco. De hecho, me acuerdo que hizo un gol y se lo anularon después. ¿Qué le pasó? ¿Le pesó la responsabilidad de jugar con la camiseta de Olimpia? ¿Le afectó el gol en contra? ¿Qué hizo que merme su rendimiento como en el partido que le tocó debutar? Y puede ser que le haya pesado, ¿no? Es fácil jugar con la camiseta de Olimpia. Y también, por decirte, él jugó al lado de otro joven que era Mateo, ¿verdad? Y estábamos en un momento, por eso te dije que es un momento complicado también para los jóvenes. La gente cree que es muy sencillo, luego le pones una cosa y funciona. Y hoy el equipo, realmente sin tener una estructura de juego, es muy difícil insertar jugadores. Yo te doy un ejemplo que siempre digo. En la época que había sub-19, Olimpia, cualquier jugador sub-19 que ponía rendía. ¿Por qué? Porque había una estructura que sostenía esa inversión de los jugadores al equipo. Cualquier sub-19, si vos te acuerdas, en la época que el equipo funcionaba bien, entraba y respondía. Y justamente, de aquella época, perdón Gustavo, de vuelta, de aquella época, ese momento en donde vos asumís y tuviste tres partidos al hilo, tres victorias, en donde la gente empezó a decir que se quede Quique, que se quede Quique, a este momento, ¿qué es lo que cambió? ¿O en dónde hubo una grieta que no se pudo curar en lo futbolístico para estar hoy en este escenario? Y para mí, en la idea de fútbol que había en todo el club. Nosotros en el club teníamos una idea muy parecida a la formativa. Jugábamos muy parecido al equipo de primera, que en ese momento estaba siendo dirigido con Garnero. Y cuando yo me fui, prácticamente como que repetí lo mismo. Y hoy creo que hoy el equipo no está teniendo una idea de juego. Entonces, eso está confundiendo un poco. En lo físico, ¿cómo haces para recuperar? Porque veo a un equipo que más allá de lo anímico, más allá de las derrotas continuas, no lo veo bien físicamente, especialmente a algunos jugadores. Y te doy nombre propio. El Pollo Recalde camina más que Roque. Roque con 40 años corre más que él. Este partido realmente, yo mismo dije en la conferencia que le he visto al equipo lento, ¿verdad? ¿Cansado? Yo creo que cansado, porque hay dos cosas de situaciones. Quieras o no, cada uno afectó la eliminación de la Copa Libertadores o venía a un viaje. Lo que también inteligentemente dejó bien largo el pasto. Realmente ellos hicieron lo que tienen que hacer. Y nos costó todo, nos costó todo. Yo creo que el partido pasado tocamos fondo en todo sentido. Desde la tabla hasta de los futbolísticos. Y peor ya no podemos estar. Al decir, Brunote, Quique Landaida, hasta fin de año, ¿vos sentís ese respaldo, Quique? O en Olimpia, al estar partido tras partido, fecha tras fecha. Yo siento el respaldo, pero también sé el club donde estoy. Se ve perfectamente que también tengo que sacar resultados. Pero yo siento el respaldo de parte del presidente y de toda la directiva. Y de mucha gente del público de Olimpia que quiere que me vaya bien. Siento ese respaldo. Y realmente es una responsabilidad grande para mí. Creo que tenemos que salir. Yo tengo que cumplir con ello. Y sea el técnico que sea que tenga que venir a fin de año. Ojalá que podamos dejar al club en zona de Copa Libertadores. De todos los que están lesionados con molestia y compañía. ¿Quién podría estar disponible ya para el sábado contra Soldamérica, Quique? Ale. Alejandro Silva, ¿puede volver? Sí, pues. Es una buena noticia en los futbolísticos porque estamos hablando de una falta de identidad y de un jugador que con esa habilidad muy desequilibrante, con la capacidad y el manejo de pelota que tiene, puede aportar hoy en día, obviamente, encontrar la identidad es una prioridad, pero me parece más que nada los resultados antes que nada para salir del fondo, Quique, ¿no? No, y aparte también es un jugador que tiene mucho carácter para esta situación, como te digo, estamos en un momento realmente complicado y en esta fase de juego uno tiene que estar con el guión de la cabeza y creo que nos va a ayudar para salir de este momento. No sos de improvisar, ¿no? ¿Había caso para que Mateo pase a jugar como lateral por izquierda e incorpora otro central? ¿Terminó jugando el chelo como lateral izquierdo porque a vos no te gusta improvisar, Quique? Sí, sí, eso fue algo del partido, porque a vos justamente yo pidiendo a Chelo, por eso respeté el tema. Siempre dije que en el medio del partido sí, pero al comenzar no, ¿verdad? ¿Contingencia de juego? Claro, claro. En la coyuntura sí puede cambiar de vida, ¿no? Y yo quería que Chelo sea más ofensivo porque nosotros ya estábamos perdiendo el partido, ¿verdad? Incluso nosotros no estábamos pudiendo hacer el gol llegar a los delanteros al balón y por eso entró Willy ahí como un doble seis para intentar, como Lucas ya no nos estaba atacando demasiado, intentamos que él pueda hacer llegar el balón al delantero, pero tampoco nos resultó. Y la otra era ponerle a Saúl como un segundo central y que pase Mateo del lateral izquierdo, pero él estaba, me parece, respondiendo bien. Las comparaciones son odiosas, pero me parece este tu momento en Olimpia es parecido al momento tuyo en River. Defensa abierta, equipo con poca contención y tanta facilidad que tenían los rivales de hacer los goles. Ahora Olimpia está en ese momento. ¿Cómo se corrige esto, Quique? Porque cuesta en el arco de enfrente y es fácil para el contrario en tu arco. La gran preocupación más que tuve en River es que nosotros realmente, la gran diferencia es que en River nosotros llegábamos mucho, pero no lo podíamos hacer, ¿verdad? Acá no tienes. Y ahora eso dije mismo que lo que me dejó más preocupado a mí fue que nosotros realmente llegamos muy poco. Eso a un técnico siempre le preocupa mucho porque si un equipo genera, quiere decir que está funcionando bien. Y bueno, hay que aceptar de repente la definición y ahí ya van llegando. Y a este partido realmente por eso yo terminé muy preocupado. Quique, muchas veces nos preguntamos por qué Néstor Camacho no es tenido en cuenta o entra algunos minutos. ¿Qué le falta para estar, digamos, a la consideración del técnico en este caso vos? Néstor está siendo considerado por mí. Yo ya lo hablé también con él como un segunda punta y ahí realmente es un sector donde tenemos muchas opciones. Y se está preparando. Y Willy Mendieta todavía no está en los futbolísticos ni en los físicos, Quique, y tampoco encaja mucho en tu esquema, me parece. No, 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 Willy. Tiene que ser un jugador importante. Esa clase de jugador, yo desaprovecharlo, yo tengo la forma de aprovecharlo. Él también sabe, es consciente de que todavía está un poquitito no como él quiere. está trabajando para ponerse como también él quiere y que nosotros podamos disfrutarlo y utilizarlo. Quique, hay un jugador en Olimpia que me parece puede ser, no sé si la solución, pero te puede dar una gran mano, pero lastimosamente él no está rindiendo. Walter González, ¿qué le falta? Trabajo físico. Y Walter está lesionado. Walter está lesionado. Pero las veces que jugó cuando estaba bien tampoco rendía, quizás con otros técnicos, ¿verdad? Pero si hacemos un global de la participación que él tuvo, me parece que no rindió. Y en su primera etapa en Olimpia, cuando volvió de Europa, realmente él fue un jugador importante. Ahora todavía no se pudo, como por decirte, acomodar. Yo coincido contigo que él tiene que ser importante, para eso se lo trajo, porque él es un jugador todavía joven y él tiene que dar mucho más y él sabe lo que yo espero de él. Una pregunta sincera. ¿Va a ser aprovechando este tiempo un refuerzo físico? Sí, nosotros cambiamos ya ahora... Al PF. Nosotros cambiamos ya la forma de trabajo. Nosotros somos una... A mí me gusta que los trabajos sean muy intensos, muy intensos, mucho espacio reducido. Y presionados. Y hoy comenzamos con... Esta semana fue la primera que estamos insistiendo en esos tipos de trabajos y yo creo que ellos se van a sentir cómodos. Bueno, de los chicos... O sea, que es un equipo intenso. Un equipo intenso. Y tiene tiempo ahora casi dos semanas, porque hay una pausa en este fin de semana después para las eliminatorias y ahí seguramente va a haber un refuerzo físico y un trabajo sostenido en los futbolísticos también para encontrar la famosa identidad que Kike dice que le falta al equipo de Olimpia. Kike, te quiero preguntar por los chicos, ¿quiénes te faltan promover o no? No es el momento, dijiste. Hay que llevarlo con tiempo también. No, hay... Y está, por ejemplo, Zárate, el chico central. Está Rolando Ortiz, el saguero central también que pasó ya por Estudiantes de la Plata. ¿Ellos pueden tener sus chances ahora, Kike? Sí, pueden tener sus chances. Hay la... Acuérdate que nosotros hoy contamos con un solo lateral derecho. Estamos con un... Prácticamente... Hoy estamos con un solo lateral izquierdo. Y chances van a tener en cualquier momento. Ellos pueden ser tenidos en cuenta. Nosotros mañana justamente vamos a hacer un poco de fútbol y ahí analizaremos quiénes son los que podrían ayudarnos o quién... Ahí vamos a definir ya el equipo prácticamente. ¿Por qué no te gusta el término interino? Y no me gusta porque yo no veo que haya arquitectos interinos con nada de interinos. O sea, me parece que se usa como para... No sé... ¿Tipo de peyorativo o así? Así mismo. Condicionado. O sea, es una cuestión de tipo de gradar. Pero todos son interinos. Sí, sí, sí. Que mientras ganen todo bien y cuando pierden, dejan de ser... Eso siempre decía mi amigo Tiburón Torres. Al final somos todos interinos. Es cierto, la realidad... Fue campeón interino. Nunca lejé el cerro Bordeño. El cerro Bordeño. Siempre fue campeón. O sea, todos los técnicos, dependiendo del resultado, siempre son interinos, Quique. Y por eso. Entonces no tiene sentido que algunos sí, otros no. Pues solamente por eso. Ajá, cuando te rotulan como interino a vos y no a otros, entonces... Claro, aparte, hay que aclarar que el propio Miguel Brunote confirmó que Quique Landaida se queda hasta diciembre. ¿Es así, Quique? Sí, eso es lo que nosotros conversamos. No, pero sabemos cómo es todo. Y vos como entrenador de Olimpia, digo, ahora que vas a tener una semanita larga, pero seguramente no tan larga como desearías, si la vas a tener posterior a esta fecha, ¿cuál va a ser tu idea? Digo, vas a meter mano en relación al equipo que vimos el último fin de semana, el último juego ante Luqueño, para el sábado ante Sol de América. Y principalmente algunos van a preguntar, ¿va a seguir Tobías Castellano? Teniendo en cuenta que no va a estar todavía el Tito Torres. Va a volver Salcedo. Saúl, ¿cómo está? Luis Cáceres ya está recuperado, volvería también. ¿Salazar? ¿Salazar para cuándo? ¿No le falta todavía? No, Salazar creo que le falta todavía. Lo único que dijo Quique que está para volver es Ale Silva. Sí, así mismo. Lo que nosotros tenemos que ver, ya se tiene que ver algún tipo de cambio. Y ahora ya tenemos una semana de trabajo. Tiene que ver ya algo diferente, ¿verdad? Y tuvimos tres días ya de trabajo en campo para ver algo diferente. Eso es lo que yo creo que tenemos que lograr el sábado y también ganar para salir de este momento ya complicado. Y los nombres difíciles que el técnico solo un poquitito se preocupe en averiguar para no facilitarle tanto los datos. Lo que te quiero consultar es con Saúl Salcedo, ¿cómo te maneja? Porque vino con una mochila muy pesada, vino como el refuerzo, hubo toda una novela para que venga Olimpia en su momento y ahora tuvo partidos malos y situaciones que lo marcaron, me parece. ¿Le diste un descanso como para que acomode todas las cosas en la cabeza, para trabajar después lo mental con él? ¿Cómo vas a tratar con Saúl Quique? Ese fue realmente mi pensamiento. Hay veces que un descanso hace bien. Saúl sabe perfectamente lo que yo pienso de él como jugador. Yo fui uno de los que lo llegué cuando fui coordinador de la selección juvenil en la SUB. Él tenía 17 años y lo recomendaba a Víctor Genio, le llevó y con 17 años ya jugó a la SUB 20. O sea, yo tengo un concepto de él muy bueno y él también es consciente de que todavía no está en el rendimiento que nosotros queremos. La vez pasada, Olimpia ganó en reserva 4-0 deportivo loqueño y uno de los autores fue Gustavo Peralta. ¿Vos lo tenés en la consideración, Quique, a él? ¿Qué le falta para estar en primera? Porque ya mucha gente a través de las redes incluso pedía que sea el jugador titular. Sí, sí, él realmente está bastante bien. Yo fui a observar ese partido. También el día hizo dos goles, Ríos. O sea, hay jugadores que no hicieron goles que tuvieron muy buena participación. Fernando Cardoso jugó muy bien. O sea, nosotros le estamos haciendo el seguimiento, como te digo. Nosotros vamos a recorrer a ellos seguramente, pero tenemos que ver el momento. Yo sé que la gente quiere, pero tiene que tener un poco de paciencia y yo ya lo conversé también con ellos. Ellos estaban contentos y lo mejor de todo, que estaban puntita de pie, como se dice, porque saben perfectamente que yo no les miento a ellos. Dije la chance para un contraataque profundo con tanto espacio para atacar. Respondiste una pregunta, pero finalmente terminaste haciendo dos respuestas. Sí. Dijiste que Saúl Saseosá porque descansó y ahora ya sé por qué descansó Aguilar para protegerlo. Encajó tantos goles. Y uno que anda en el fútbol sabe de esto, Kike, que a veces es importante también protegerlo un poco al jugador. No, y Alfredo es un muy buen arquero, o Gastón también. Realmente es una competencia sana. Los dos apoyan. Yo a Gastón la había visto atacar solamente por televisión y yo creo que hizo bueno en los goles, nos tuvo responsabilidad y ahora tenemos quién juega el sábado. ¿Y ahora va a seguir Olveira o va a seguir Vuelo a Bailar, Kike, el sábado? Sí, el sábado van a... Ahí van a pelear en el puesto, palma a palma. Sí. Una pregunta, Kike. Ayer lo estuvimos hablando en la mesa con Gustavo, en realidad con todos los compañeros, pero más con Gustavo. Quintana. Quintana. Para mí Quintana es un jugador, para mí, que por dentro tiene más panorama, rinde más, estás más cerca del arco porque tiene buena pegada. ¿Por qué lo abrís por derecha? Y porque realmente él rindió muy bien con Nortemann ahí. Realmente los partidos que hizo ahí fueron muy interesantes y para... ¿Por qué yo cambiar algo que creo que se venía haciendo bien, verdad? Yo coincido también contigo que él es un jugador más interno como un 8 de antes, por decirte, ¿verdad? Sí. Que él debería rendir más ahí y como el esquema, él debería meterse un poco más en el medio, se quedó muy abierto. Bueno, eso es justamente el funcionamiento que hoy no está... no está haciendo bien el equipo. Acuérdate que él fue campeón con Garnero y lo hizo muy bien en esa posición también. También, sí. Yo hasta ahora le estoy buscando un lugar en donde no encajaba nadie. ¿Dónde no encajaba nadie? En esa posición en un momento no encajó nadie hasta que vino Silva. Hasta ahora no me convence Quintana. El Beto Monzón me hablaba maravillas de él, pero hasta ahora no sé si es 8, si es 6, si es 10, si es 7, si es 11, si es extremo, si es interno. Hasta ahora no lo ubico, no lo detecto. Sí, está bien. Y le va a encontrar seguro, Quique, algún lugar ahí a Quintana. Ahora cuando vuelva Silva, Quintana va a tener que correrse. Va a tener que correrse al medio o va a tener que dejar el equipo. Se va a tener que correr. Igual yo le quería consultar a Quique, porque se habla mucho, y en cuanto a información que tenemos de manera interna, ¿verdad? Como diría Marlene, te lo voy a decir desde el mayor de los respetos, esta consulta. El tema del relacionamiento con el plantel profesional. ¿Cómo es tu trato con el plantel? Porque hay muchas cuestiones, o hay muchos dimes y diretes que hablan de que vos sos más flojo que otros entrenadores con el plantel profesional, y con los pesos pesados por sobre todo. Entonces me gustaría saber si eso también lo charlaste con la directiva, y si tenés el pleno apoyo para que, si alguno de los, entre comillas, pesos pesados de por ahí, no quiere adaptarse o adecuarse a la metodología de trabajo que vos querés imponer, tenés el ok y el aval para ir limpiando y depurando un poco el plantel. Si es que hay este tipo de personalidad dentro del plantel de Olimpia hoy. Acá es bien claro, no hace falta el vestuario, es mío. Yo manejo el vestuario, no maneja ningún jugador, y a todos yo les trato por igual, y eso te pueden decir los jóvenes, te pueden decir los grandes, y cuando yo tenga que tomar este, me lo tomaré. Yo no, o sea, a mí no me dijeron este es intocable, este no es intocable, pero cada uno se maneja de la forma, y yo no creo que uno pueda, yo creo que uno con un buen trato igual puede tomar una determinación, no hace falta creo que estar demostrando que uno es el que tiene el mando, yo no soy así, solamente ejerzo lo que, el poder entre comillas que tengo, y si tengo que tomar una determinación, no tengo ningún tipo de problema. Bueno, muy abierto Kike, valoramos mucho, porque no todos los técnicos hablan así, sin cassette como vos lo haces, ojalá muchos otros técnicos sigan estos ejemplos también, porque sirve para aclarar a nosotros muchas dudas que tenemos, y para escuchar con franqueza la postura y la posición de un técnico cuando lo hacemos, pregunta que muchos te pueden decir yo no quiero hablar de esto, él habla sin cacer, y valoramos mucho, no para nada. Hay una última cosa, Kike, cuando ganaste los tres partidos en Olimpia, en tu primera presentación, nadie quería que te vayas de Olimpia, Kike, Kike, El Salvador, lo que es el fútbol, Kike, ¿verdad? Es así, y yo, mira, que cuando pasó eso, yo siempre dije que también en algún momento podía tener mala, y que yo no me la creía, eso, que incluso conté la anécdota que tuve con mi hija, que salgan de las redes sociales, porque, que, que, lo primero que yo hice cuando asumí esa vez, le dije a ella, salgan de las redes sociales, porque si a nosotros no hay alguien, de todo me van a decir, y cuando pasó que ganamos, comenzamos a, comenzaron mucha gente a hablar, me le dije, salgan, no hay tampoco que creer todo lo bueno que dicen, ¿verdad? Porque, hay que tener equilibrio en todo sentido, y, a mí me gusta leer, yo leo bastante, mientras no, 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 no sea mal educado, yo lo tomo, e incluso lo analizo, ¿verdad? Porque, me parece que hay gente que, 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 que escribe, incluso para, para tratar de ayudar, ¿verdad? Bueno, Kike, un gusto conversar contigo, repito, admiramos tu franqueza, tu apertura, para todo tipo de consultas que tuvimos acá, en la mesa de Versus Radio, gracias por atendernos, Kike, un gran abrazo, no, no, cuando guste, Kike Landay, el técnico de Olimpia, hablando sin cassette, hablando de todos los temas que, obviamente, afectan a esta actualidad, tocamos fondo en todos sentidos, ¿qué título dejo ahí? El peor partido, Kike Landay, el vestuario, lo manejo yo, ningún jugador, por más notable que sea. Kike Landay, Kike Landay,